El Ayuntamiento de Chiclán ha ultimado la contratación de los 482 trabajadores con cargo a los planes de empleo dentro de las iniciativas de cooperación local, puestos en marcha por la Junta de Andalucía y cofinanciados con el Fondo Social Europeo. De esta forma, esta semana se han incorporado las últimas 43 personas que desempeñarán 14 proyectos en las delegaciones municipales de urbanismo, obras, deportes, participación ciudadana, fomento, servicios sociales, obras, contratación y patrimonio y consumo. Así, las nuevas incorporaciones con cargo al Plan de Empleo que cuentan con un contrato de seis meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2020. Hay que destacar que se trata de la última incorporación de trabajadores de la actual edición de los planes de empleo, puesto que a principios del pasado mes se incorporaron 106 trabajadores y a mediados de octubre fueron 109. Hay que recordar que los planes de empleo aprobados por la Junta de Andalucía a finales del pasado año supondrán una inversión global de 4,6 millones de euros y la contratación de 483 trabajadores. En este sentido, se destina 1.700.000 euros al Plan Emplea Joven, lo que propiciará la contratación de 201 trabajadores de entre 18 y 29 años, casi 1.100.000 euros al Plan Emplea 30, para la contratación de 130 trabajadores de entre 30 y 44 años, 760.000 euros al Plan Emplea 45 para 62 trabajadores de más de 45 años y 920.000 euros al Plan Emplea 45 complementario para 83 trabajadores de más de 45 años con especial cobertura para mayores de 55 años. A estos hay que sumar las siete orientadoras laborales que fueron las primeras en incorporarse. ¡Gracias! ¡Gracias!